Estamos haciendo huelga porque no hay agua aquí en Ciudad de Guadalajara, en varios ejidos, y la gente se encuentra, se espera aquí algunas imágenes de la huelga que se acaba de empezar hace escasos 10 minutos y como ven no puede pasar, no puede pasar la habitación que va a mexicar y no puede ser que se vaya a mitad. Si no hay agua, como la van a hacer para sus casas limpiar y todo.